Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al regreso, a mi regreso real al canal Porque habéis tenido contenido durante este mes y medio que he estado de vacaciones Pero realmente el regreso es ahora, el regreso es ahora Hemos regresado con esa gala espectral 2021 para cerrar la temporada 2020-2021 Y entramos ahora ya chicos, entramos ya a la nueva temporada Tenemos cerca el FIFA, y voy a volver a subir modo carrera, y voy a volver a subir FIFA Que estáis ahí nerviosos, hay mucha gente nerviosa, tranquilos, voy a volver Y además vamos a volver bien, pero bueno, antes chicos, hostias, que he estado He estado, es el periodo más largo de vacaciones que he tenido desde que estoy aquí en YouTube Y es increíble, es increíble, ¿no? Porque al final esto no es mi trabajo, pero joder, he estado un mes y medio fuera Mes y medio fuera, me ha servido para desconectar, para relajarme, tranquilizarme Y para venir con ganas, con energía, de verdad, tengo muchas ganas Por este comienzo, por este nuevo comienzo Que vamos a tener, he estado además esta última semana de vacaciones Ya sabéis, yo soy una persona tranquila Yo he estado de vacaciones bebiendo agüita Preparalo para la seca Con el mundo en partida En la discoteca En la discoteca Bueno, lo que estaba diciendo, ¿no? Eh, sí, de vacaciones Eh, bueno Voy a regresar Voy a regresar, vale, pero vamos a regresar Les voy a contar un poquito Que es lo que vamos a hacer exactamente, ¿no? He dicho que voy a volver a subir monocarrera, efectivamente Voy a volver a subir monocarrera, pero no lo vamos a hacer como el año pasado Vamos a volver a los orígenes A que yo me cojo, me grabo un vídeo de monocarrera y pum, lo tenéis aquí en el canal Sin más, sin tonterías de directos De directos resubidos ni de tonterías Vídeos, vamos a hacer vídeos, ¿queréis vídeos? Pues vídeos, vídeos Y este año Por supuesto tendremos al Madrid Y ya veremos que más series tenemos Y ya veremos que vamos a hacer Una de las cosas que quería comentar Era esa El monocarrera vuelve Y vuelve como los inicios Ya hablaremos de las novedades del 22 Que creo que está Por ahí he leído algo De que se va a poder hacer tu propio equipo Bueno, bueno, bueno Ya hablaremos Ya hablaremos Tranquilos ¿Vale? Tranquilos Vamos a regresar Pero para eso queda Bueno, queda un mes Un mes y medio Casi dos meses Realmente para que eso ocurra Quería contaros también Que me lo voy a tomar con calma Vale, es decir Antes siempre subía un vídeo diario Bueno, pues ahora puede ser que no Puede ser que no Puede ser que un día no me apetezca Puede ser que pase lo que sea Y que no me apetezca Yo después soy una persona que va Muy estricta Con los horarios Y con las cosas Y haciendo las cosas bien Me gusta hacer las cosas bien Y al final tendréis vídeo todos los días Pero si un día no hay vídeo O no hay serie O de repente Deja de apetecerme Jugar al FIFA Y quiero estar un mes sin hacer nada Pues estaré sin hacerlo ¿Vale? No quiero ponerme esa obligación Aunque ya os digo Al final acabé haciéndolo Pero no quiero ponerme Yo mismo Esa obligación Del vídeo diario Y de estar pendiente Continuamente De estar subiendo contenido al canal Si hay una Si me pilla una mala racha Y no me apetece hacer nada Pues no voy a hacer nada ¿Vale? Y aparte de regresar al modo carrera ¿Qué más quería contaros? Pues que voy a subir lo que me salga de los huevos La verdad La verdad que voy a subir lo que me salga de los huevos Mira, esto a mí Esto para mí es un entretenimiento Yo me voy aquí a echar el rato Pasarlo bien Y voy a hacer Y voy a subir Lo que me salga de los huevos Como he venido haciendo todo este verano ¿Vale, chicos? Así que vais a tener cosas Pues cuando me apetezca Y de lo que me apetezca ¿Vale? Seguiremos teniendo contenido del modo carrera O sea, el principal Evidentemente Haremos directos Reaccionando a partidos En Twitch La plataforma morada, ¿vale? La plataforma morada ¿Eh? La tenéis En la descripción La plataforma morada Podéis seguirme Y ahí reaccionaremos a partidos de fútbol Seguramente Principalmente en el Real Madrid Y Tenía yo la idea, ¿no? Es algo que he venido comentando En los últimos meses Antes de este periodo vacacional Y creo que voy a hacer Vídeos de noticias deportivas Noticias Bueno He dicho deportivas Cuando digo deportivas Y con el fútbol Y digo del Real Madrid He empezado con deportivas Y Vamos a ir estrechando, ¿no? Seguramente Haga algún otro vídeo De noticias que vaya saliendo Del Real Madrid En este mercado de fichajes Mira Ha habido muchos temas De los que me habría gustado hablar El tema Mbappé, evidentemente La salida de Ramos La comento un poquito por encima Pero se podría hablar más en profundidad La salida de Rafael Varane Un poquito hablar de Lo de Odega Que ha salido ahora, ¿no? Los audios de Florentino Ha habido muchos temas De los que hablar en este verano Del Real Madrid Que me habría gustado comentar aquí Con vosotros Y que es algo que no he hecho Simplemente Pues porque estaba de vacaciones Y como estaba de vacaciones Pues estaba de vacaciones ¿Vale? Pero a partir de ahora Si van saliendo temitas de estos Si se presenta Mbappé Por favor Florentino Acelera Acelera, ¿eh? Tranquilos Pero queda un mes, ¿eh? Queda un mes Se van saliendo cositas Noticias Y cosas interesantes Que hablar Que debatir El límite salarial del Barça Las amortizaciones De los fichajes La inscripción de Messi Que todavía no se ha hecho Y muy difíciles que se hagan Todas estas cositas, tío Son cosas que me habría gustado Comentar por aquí Por el canal Y que seguramente A partir de ahora Pues encontráis vídeos así De un día que me aperezca Y decir Venga, vamos a hablar De la salida de Rafael Varane Y hago un vídeo Hablando de la salida de Rafael Varane Pues todo eso Aquí en el canal A partir de ahora A ver Vuelves al modo carrera Vas a hacer noticias de fútbol ¿Qué pasa con los directos? ¿Qué pasa con Twitch? Bueno Voy a seguir haciendo directos Reesperando partidos ¿Qué haremos directos de otras cosas? ¿Qué un día me apetece hacer directo Y charlar con vosotros un rato? Pues lo haremos ¿Qué un día me apetece hacer directo Y me apetece hacer un modo carrera en directo? Pues lo haremos Pues lo haremos, ¿vale? Pero Lo que os he contenido de modo carrera Contenido principal Va a ser en vídeo Va a ser aquí Íntegro Exclusivo aquí Y ya ¿Vale? Y todos contentos Espero Bueno Y después a comentar todo esto Habrá que explicar Habrá que explicar la miniatura y el título ¿Qué es eso de Señor Espectro? Bueno Hola, buenas tardes, chicos Me voy a cambiar el nombre De hecho, me voy a cambiar el nombre No, cuando estéis viendo este vídeo Seguramente ya esté cambiado el nombre Eh... Sí, he cambiado el nombre del canal A ver, ¿por qué? No me gusta estancarme Me gusta cambiar Tener novedades Innovar Siempre hacer cosas diferentes Y... Al final El By Dark Spectre Está muy bien, ¿no? Es el nombre original del canal Desde hace Más de siete años Eh... Pero Es un nombre difícil Es una realidad Es un nombre difícil Vale Es un nombre difícil Y bueno Quería representar de alguna forma El cambio este Que íbamos a tener un poco Y... Y dije Pues mira Aprovecho Y cambio el nombre Aprovecho y cambio el nombre Es una idea que yo ya tenía Desde hace meses En la cabeza Pero no me atreví a hacerlo Y creo que He encontrado el momento Creo que Si hay un momento para hacerlo Es este ¿Vale? Creo que el momento es este Y cambio el nombre básicamente A un nombre más sencillo Eh... Hace tiempo ya que En mi grupo de amigos Digamos, ¿no? Cuando estamos jugando Lo que sea El cachondeo es Llamarme a mí El Spectre Eh... El Dark Spectre Pues soy el Spectre Claro El Spectre así como nombre Para Youtube Quedaba feo Por eso le he puesto El señor delante Señor Spectre Al menos que tenga Que tenga un poquito De caché Que no sea el Spectre El Spectre suena muy Muy vulgar Entonces, bueno Pues señor Spectre Pues señor Spectre Sí, me he cambiado el nombre Y a partir de ahora Pues soy señor Spectre Llámadme como salga de los huevos Si me llamáis Dark Lo entenderé Si me llamáis Spectre Pues sería lo más normal Y si no llámadme por mi nombre Me llamo José Ángel Hola Buenas tardes Haced lo que no te la gana Pero Quiero que Quiero que viene bien Quiero que viene bien Ese cambio Un aire nuevo Y Y chicos Es algo más sencillo Es algo más fácil Cuando quieras buscarme ahora Buscas señor Spectre No buscas By Dark Spectre Que tampoco es que sea muy complicado Yo que lo conozco el nombre Desde hace Muchos años Me lo sé perfectamente Pero claro Entiendo que Puede ser un nombre Difícil de buscar De hecho Si te metes en la búsqueda De Youtube Encuentras que mi nombre Está escrito De 4, 5, 6 formas diferentes Y solo una es buena Y solo una es buena Entonces Creo que Es simplemente comodidad Es simplemente comodidad El Dark desaparece del nombre Y me queda un nombre más español Señor Spectre Me queda un nombre español Y sin más chicos No hay mucho más que comentar Bueno Ya estaréis viendo en el canal En principio El nuevo banner Estaréis viendo el nuevo logo No hace falta que lo enseñe aquí en el vídeo Estáis viendo aquí Ahora sí El marco Para poner en los vídeos El marco este ¿Veis? Aquí muy bonito Hola ¿Qué tal? Saludos Y lo último que quedaría por enseñar Bueno Ya en las pantallas Estas de los directos Lo veréis en los directos Evidentemente Y solo quedaría por enseñar La outro del canal Que os la pondré Al final de este vídeo Chicos Chicos Por acompañarme Durante tantos años Durante tanto tiempo Y por acompañarme ahora en esta Bueno en esta En esta nueva etapa No sé Sí, sí Digamos que sí Que es una vuelta a los orígenes Pero con cambios Bueno Me cambio el nombre Eso no había ocurrido nunca Primera vez y seguramente última Y chicos Sin más Nos vemos No sé cuándo nos vemos No sé qué contenido vais a tener de aquí a que salga el FIFA No sé qué contenido vais a tener Iré subiendo vídeos Intentaré que haya uno al día Y poco más Y poco más que comentar chicos Gracias por todo Y os dejo la otro El señor espectro tío No